Premio a la ciudad siglo XXI, que ha recaído en la ciudad de Córdoba. La ordenación urbanística de Córdoba viene dirigida desde comienzos del siglo XXI de forma satisfactoria por un plan general sostenible, adaptado, operativo y flexible que a día de hoy no muestra síntomas de agotamiento. El plan de 2001 se encuentra preparado para satisfacer las necesidades habitacionales de una sociedad cambiante para canalizar las oportunidades de inversión actuales y futuras y para dar respuesta a los conflictos, desafíos y retos del nuevo paradigma urbano. Córdoba cuenta con abundantes suelos finalistas residenciales para satisfacer las necesidades locales de vivienda en el medio plazo, con una densa red de dotaciones públicas territorialmente equilibrada y ampliable que garantizará una óptima calidad de vida en los nuevos barrios y con una suficiencia de suelos urbanizables para soportar, si fuera necesario, el crecimiento complementario a las consolidaciones de suelo urbano que se están abordando para completar la ciudad. En materia de licencias urbanísticas, la ciudad ha implementado un plan de choque con resultados satisfactorios para el desbloqueo de los expedientes acumulados en el servicio de licencias, proyectos que se han considerado de interés general y o estratégicos por volumen de inversión. Otro aspecto destacable de Córdoba es su privilegiada situación geográfica, que ha impulsado su crecimiento industrial con gran relevancia en las actividades logísticas, la definición de un anillo verde periurbano formado por una serie de grandes parques públicos a los que próximamente se sumarán más de un millón de metros cuadrados adicionales que contribuyen a la sostenibilidad y a la biodiversidad del municipio. Y por último, su anillo viario urbano, que la convierte en una ciudad vertebrada y accesible. En este sentido, son reseñables la Ronda Urbana Norte Municipal, cuyas obras finalizaron en junio de 2021, pese al COVID, y el tramo autonómico de la Ronda Norte, una nueva infraestructura prevista que conectará la Ronda Oeste con la Ronda Norte Municipal. Por todo ello, el jurado de los Premios Andalucía Inmobiliaria ha decidido otorgarle el Premio Ciudad Siglo XXI. Entrega el Premio Don José María Román, Alcalde de Chiclana de la Frontera. Recoge el Premio Don José María Bellido, Alcalde de Córdoba. Aplausos Bueno, muy buenos días, buenas tardes, según las costumbres de cada sitio. Presidente de la Junta de Andalucía, querido presidente Juan Manuel Moreno, autoridades, concejales, premiados, y sobre todo también al Consejo de Administración de Andalucía Inmobiliaria, a los miembros del jurado, agradeciéndoles el que hayan tenido la bondad de concederle a Ciudad de Córdoba este premio Ciudad del Siglo XXI. Yo estaba escuchando la presentación, que se nos hacía, por cierto, muy agradecido por las palabras. Y es cierto, las ciudades del siglo XXI, si nos queremos desarrollar, tendremos un desarrollo sostenible o no tendremos desarrollo. Y afortunadamente en Córdoba tenemos un plan, y quiero también nombrar aquí, está aquí, Pepe Seguín, autor, el redactor, bien conocido, por cierto, en estas provincias, en estas ciudades de Málaga, redactor del Plan General de Nación Urbana, allá por principios de este siglo, un plan que ya aunaba ese nuevo paradigma del urbanismo de que se nos hablaba. Ese urbanismo que tiene que ser sostenible económica, social y medioambientalmente. Y en ese trabajo en el que estamos haciéndolo en Córdoba. Pero los planes funcionan si se ejecutan. Los planes funcionan si se les da desarrollo. Y en ese trabajo en el que nos hemos enmarcado. Y lo hemos hecho también teniendo una colaboración muy intensa y facilitando unas herramientas por parte de la Junta de Andalucía, tengo que decirlo. Fuimos el primer ayuntamiento que ese plan de choque que se ha hecho en materia de licencia se acogió a la normativa de la Junta de Andalucía que permitiría aligerar y de forma muy importante todos los trámites administrativos, especialmente para aquellos que tienen interés estratégico, que son inversiones importantes para las ciudades, para los territorios. Tenemos que ser competitivos. Lo hemos hecho siempre buscando tres principios. La seguridad jurídica, la agilidad administrativa y una forma de trabajar que es la colaboración público-privada. En un momento donde en muchas ocasiones el sector de la construcción, el sector inmobiliario es un sector a veces que se quiere denostar. En Córdoba tenemos clara que esa colaboración público-privada debe ser la que rica a los modelos de desarrollo futuro para hacerlo, entre otras cosas, también sostenible económicamente. Hay un apartado especial que no se ha dicho, pero que en Córdoba también es muy importante, que es nuestro casco histórico. Tenemos un conjunto histórico que es el más extenso de Europa, protegido por la UNESCO. Tenemos hasta cuatro que hacen el patrimonio de la humanidad. Y también contamos con un planeamiento que tenemos que adaptar al siglo XXI. Tenemos que hacer que los cascos sean habitables y además de los ámbitos de protección que tiene todo el urbanismo, para todas las figuras arquitectónicas, tenemos que hacer que nuestros vecinos puedan vivir en ese casco histórico de la misma forma que lo hacen en los barrios de desarrollo. En definitiva, yo no voy a extenderme más, voy a seguir la línea de otros intervinientes, pero sí decirles que estamos encantados de colaborar desde Córdoba con el sector inmobiliario. Estamos convencidos de que el modelo de Córdoba de crecimiento sostenible, económico, social y medioambientalmente es un modelo perfectamente ejecutable con el plan con el que contamos. Y les invito a todos ustedes, a los que no los conozcan, que conozca Córdoba y sobre todo que lo conozcan como una ciudad para invertir. Muchísimas gracias.